Estamos aquí en Cofein porque venimos a probar el café dentro de una galleta. Vamos a vivir esta experiencia y veamos qué tan rico es. Acompáñenme. Vamos a pedir el cafecito dentro de la galleta a ver cuánto cuesta y qué tal. Acompáñenme. 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 Lo que tenemos aquí es un cappuccino dentro de una galleta de vainilla bañado en chocolate. Nos ha hecho incluso el artilate y pues vamos a probarlo a ver qué tal está. Supongo que lo tengo que levantar. Ahí está. Claro que el café. Me gusta, me gusta. Ahora vamos a proceder a comer la galletita a ver qué tal. Eso es lo que pensaba. La galleta es súper dura. Entonces creo que eso ayuda bastante a que el café se mantenga adentro. Aparte por la cobertura. O sea, de verdad. Puedes acercarte para que se vea. Mira. Está duro. Duro, 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 duro. Está bueno. Está rico el cappuccino. Ok, gracias. Porque quiero morder, pero tengo que tomar y morder al mismo tiempo. Nunca puse a hacer eso en mi vida. Como el café está caliente, el chocolate se está derritiendo poco a poco. ¿Sí? Ahí se ve. Entonces, se siente el dulzor del chocolate combinado con el café, que obviamente el café no tiene azúcar. Entonces, ese es el equivalente entre el sabor del café, que para algunos es medio amargo, pero bueno, para mí me gusta, y el dulcecito del chocolate. Compensa, compensa bastante. Claro, usualmente uno tomaría el cappuccino y comería parte de las galletas, pero esta presentación de verdad me sorprende bastante. Y como les digo, la galleta es súper dura, entonces ayuda a que el café se mantenga más tiempo dentro. Esto de acá me comentó el chico que había puesto tanto café que se ha rebalsado un poco. No que ha filtrado la galleta, sino que se ha rebalsado de donde lo había servido. Pero bueno, esta es la experiencia, esta es la experiencia. ¿Cómo se me está? Comí galleta de más y se estaba cayendo todo. O sea, como un cañito. Vamos a probar. Tengo problemas de como tres y seis. Esto me lo bajaba como un tosadito. Yo tengo. La idea es que tomas de este lado, porque hay más galletas. Creo que compensa mucho el... Como no tiene azúcar, para mí. Con la galleta compensa mucho el nivel de dulzor. Entonces, está muy bueno. Y es bastante galleta. Es bastante. Y no pasa. O sea, esto fue porque tengo problemas, pero... Acabamos de terminar de tomar el cappuccino y esto es lo que queda al fondo del vaso de galleta. Es todo chocolate. Y obviamente lo que viene a ser la galleta de vainilla, ¿no? Que si se dan cuenta el grosor es bastante. Y a mi perspectiva es pesado, es pesado. Entonces, aquí todavía nos queda bastante galleta por comer y se nos ha acabado el café. Pero la verdad que ha sido una experiencia particular. Al menos para alguien que le guste tomar el café como a mí. Es curioso poder hacer... Tomar y comer al mismo tiempo. Raro. Pero es un buen café. Lo he disfrutado. Y a mi perspectiva, tanta galleta es mucho dulce para mí. Pero a alguien probablemente que le guste el dulce o capaz quiera compartir, pues... Está bueno. Yo creo que acá tranquilamente pedimos otro café y seguimos comiendo la galleta. Como para compensar y que no se quede. Pero sí ha estado rica, la verdad. Me ha gustado. Tip de señora, definitivamente, porque bebé, ahorra el progreso. Aquí de Cofein tienen esta tarjetita de acá. Que cada vez que vienen, en la parte de acá atrás, vas completando tus sellos. Y obviamente después obtienes un cafecito gratis. Bebé, ahorra el progreso, por favor, dándole los tips de ley. Bueno, como sospechábamos, era mucha galleta, al menos para mí. Así que lo estamos pidiendo para llevar. Esto ha sido todo. Probando un café dentro de una galleta. La verdad que es una experiencia muy loca. Y si les gusta el café como a mí, animo a que vayan y lo prueben. Es muy curioso, la verdad. Espero que les haya gustado muchísimo este video. En la parte de abajo, coméntenme a qué lugares les gustaría que vayamos a probar la comida. O algo curioso que han visto, no sé, en redes sociales. Entonces, suscríbanse, suscríbanse, por favor. Y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram como Reluz Renata. En TikTok y en Twitch como Renata Reluz. Eso es todo, bebé. Adiós. Adiós.